como andan queridos tanto tiempo voy a estar haciendo esta tarde que tengo libre es hacer parte de las cosas que tenía que había aplazado durante casi un año terminar con toda la parte del sistema refrigerante de este auto a grandes rasgos tenemos mangueras correas nuevas la tapa el radiador unos clips y o rings nuevos que compré soporte del radiador un orden que no sé dónde va esto también bomba de agua original bmw yo prefiero hay muchos que le ponen la versión de la bomba de agua que tiene el impeller o sea la turbina de metal yo prefiero esta que es de composite en realidad es como una especie de metal suena a metal porque a ver para mí lo más importante y lo que se termina arruinando antes en las bombas de agua no es la turbina en sí sino los rodamientos que van adentro siempre que ustedes notan un juego hay que cambiar la bomba de agua la carcasa que soporta el termostato obviamente termostato después acá tenemos una polea otra polea más no hace falta que la vean confíen este es el sensor sensor de nivel del líquido del tanque expansor y estos son los plaques que van abajo que para drenarlo que por lo general se hacen pelota y esto es un recipiente expansor del líquido nuevito nuevito yo ya empecé con la parte más aburrida sacar estos plásticos necesitamos sacar antes de sacar las mangueras y drenar todo tenemos que sacar la paleta del ventilador junto con su carcasa entonces tiene dos ganchos que se sacan así medio a presión para el costadito baja por acá y después para que salga en realidad necesitaríamos sacar lo que sería la paleta está del ventilador entonces eso lo vamos a hacer con esta herramienta que porque lo que tenemos que hacer es enganchar uno de los tornillos de la polea de la bomba de agua entonces con eso lo podemos trabar y haciendo porque esto es una contra rosca es decir a medida que el ventilador gira digamos se ajusta por eso es que nunca se sale entonces ahora para sacarlo necesitamos hacer el movimiento en realidad contrario a lo que hacemos habitualmente entonces lo trabajamos hay veces que te queda recómodo la polea y otras veces que no simplemente girando el ventilador bien ahí ya lo tenemos entonces esto sale todo junto y esto tiene los autos de antes en realidad tienen lo que se llama un acople viscoso que es esto que tiene un sensor de temperatura que cuando se calienta acopla en una embrague que tiene y de esa forma este bulón no gira libremente sino que se queda trabado y entonces así girar las aspas y saquemos ahora las mangueras así nos despeja un poco la vista también nos sacamos toda la parte engorrosa del líquido refrigerante y toda la bola cuanto antes esto también bueno vamos a empezar con el despelote ya tengo la en este caso yo por lo general si voy a drenar y voy a hacer un hinchastre trato de sacar las polea la correa pero en este caso la voy a estar cambiando así que no tiene sentido la precaución si igualmente las voy a cambiar porque acá va a salir y todo va a salir de radiador y de la manguera también bien lo que quiero hacer es voy a sacar la carcasa si tiene dos tornillos arriba y dos tornillos abajo ok y lo que voy a estar haciendo es sacar el termostato para que bueno porque el termostato en realidad en los autos lo que hace es abrirse únicamente cuando el líquido refrigerante que hay en el interior del bloc del motor llega a los aproximadamente 90 grados y más o menos entonces ahí habilita el circuito auxiliar o anexo que sería la parte del radiador ok entonces habilita la salida del líquido refrigerante al radiador se enfría y vuelve a entrar y así la bomba digamos está trabajando con el sistema completo yo lo que quiero sacar es pues si yo le meto una manguera para limpiarlo si en el bloc como obviamente está frío el termostato va a estar cerrado y toda el agua que entre digamos no va a pasar por el bloc entonces yo le saco el termostato va a pasar por todo el bloc y después bueno lo puedo vaciar completamente y meterle agua destilada y el líquido refrigerante etcétera así que vamos a sacar estos tornillos que son de 13 milímetros ah no hay uno de 13 y el resto creo que son de 10 bien vamos a tratar de sacar esto y sale completo ahí vamos a sacar el termostato este era un termostato a ver si lo ven original BMW vamos a hacer el flash para el radiador entonces vamos a tirarle agua de arriba vamos a esperar a que salga de abajo con un poco de presión de la manguera debería en unos 10 segundos ya empezar a salir agua cristalina y ahí vamos a cortar el radiador se vacía solo y después lo mismo vamos a hacer como en el blog así que después se los voy a mostrar así que ahora voy a prender la canilla vamos a ver que sale de ahí abajo sale óxido, óxido, óxido sigue saliendo freito unos segundos más ahí ya sale cristalino está bien enjuagado esto esto es lo que sale ven un poco de burbuja porque yo antes le había tirado al sistema un limpiador de radiadores del Iquimoli vamos a hacer la inversa ahora voy a meter la manguera por el otro lado por si acaso quedó alguna alguna impureza atrapada en alguno de los canales para que no tire todo el agua porque ahora voy a venir de abajo para arriba para que no tire todo el agua por acá arriba le voy a poner esta manguera que es la que saqué pero mirando para abajo y de esta forma me va a quedar perfecto al drenaje hacia el recipiente que tengo ahí preparado vamos a seguir con el bloc ahora vamos a meterle manguerita por acá hay un par de espectadores que me deben estar odiando en este momento pero bueno yo después voy a drenar todo el bloc y lo voy a hacer un flash con agua destilada así que no pasa nada lo que hice también fue abrir poner el auto en contacto y prender la calefa a ver si logramos que pase por ahí también y vamos a ver que sale estamos drenando todo está saliendo por acá ahora porque tapamos obviamente ahí entonces sale por el líquido de expansión digamos eso es lo que tiene este sistema que vos tapas una agujera y sale por el otro entonces se limpia se termina limpiando absolutamente todo sale por arriba ahora el retorno la verdad es que acá del bloc sale limpio inmediatamente se ve que el radiador es el que tenía toda la mugre mira ya quedó limpia la superficie del termostato y ahora antes de sacar la correa como vamos a estar cambiando polea de la bomba de agua y polea también de la bombita de dirección primero las voy a aflojar estas son 10 milímetros ahí va apenas eh porque esto está tensado todavía solamente lo quiero aflojar para después no hacer fuerza digamos sin la sin la correa porque después me va a girar libre y no voy a poder la bomba de dirección son tres pero estas son de 13 milímetros a ver si llego vamos a sacar ahora las correas les confieso que desde que empecé a filmar que no puedo encontrar un solo ángulo bueno para mostrarles lo que estoy haciendo vamos a sacar primero con una Allen número 8 el tensor vamos a hacer fuerza en el tensor para descomprimir esta correa así que hacemos fuerza digamos como si estuviéramos ajustando vencemos y sacamos la correa siempre que están tensando o destensando un tensor que es hidráulico como es este el caso de la del tensor del área de acondicionado tienen que hacerlo despacio de hecho más despacio de lo que lo hice yo la correa no estaba mala la verdad que no estaba nada mala pero bueno ya que estamos en el baile vamos a cambiar todo vamos ahora con la otra que si mal no recuerdo tiene que ser una 16 16 a ver si me llegan a ver ahí no mismo procedimiento tomen nota de como del diagrama digamos yo me lo sé de memoria pero bueno es una C invertida digamos que hace igualmente es súper fácil porque por las poleas tiene que pasar la parte dentada y por los tensores digamos por el rodamiento o la poleita del tensor pasa la parte lisa pero ya con eso se dan una idea de como está de como estaría agramado el tema vamos a estos serán de 10 milímetros estoy trabajando más incómodo para que ustedes puedan ver lo que hago quiero que lo sepan sale la polea chuk 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 ahí se las muestro también estaba en muy buen estado esta también es la original eso está mal eso no debería girar así todo rodamiento que gire libre todo 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 ruleman incluso lo de los patines de tu hijo no deberían girar así deberían girar como más como más forzado como si estuvieran tratando de vencer una grasa que tienen o lubricación que tienen adentro esto es sinónimo de que ya estaba por por explotar digamos por romperse uy este también bueno igual este es mucho más fácil porque es es solamente sacar miren el juego que tiene vamos a sacar ahora la bombita de agua con también con 10 milímetros son 4 nada más la bombita está puesta así con la turbina obviamente dentro del bloc hasta acá nosotros sacamos estos 4 y después acá estos 2 que están en el costadito ven que tienen rosca son roscados estos no son roscados estos sí entonces vos acá le metes un tornillo y lo que hace es salir por acá empujar al bloc y despegar la bombita de una forma pareja ahí va yo me conseguí estos tornillitos estos son 10 milímetros así que vamos ahí empujando sigue este dioso pero hay que hacerlo de un cuarto de vuelta de vuelta a la vez ahí se está despegando también la juego que es la bomba original debe ser de 1997 y tiene este auto 165 mil kilómetros 20 milímetros y ven lo que les digo esto es la misma que compré yo esta es la original perdón ahí es la original BMW dice Germany tiene cero juego la verdad que estaba super bien la bombita pero bueno ese es el tema de mantenimiento preventivo si habrán visto todo lo que dice este auto y saqué cosas que estaban todavía utilizables pero bueno eso es la idea del preventivo bueno seguimos con lo que sería vamos a cambiar el recipiente de expansión de líquido refrigerante tienen como una especie de como si fuese el sistema de un precinto entonces hay que ahí está hay que empujar con el destornillador para afuera unos finitos si tienen una vez desconectado el sensor de nivel que está justo abajo del recipiente como no le saqué el filtro de aire antes perdón o sea le había aflojado los tornillos todo pero me olvidé de sacarlo completamente ahora me parece que van a ver bastante mejor estoy haciendo un poco fuerza contra un borda que tiene acá y esta parte del del mismo housing del radiador que acá como va el tornillo es bastante sólido o sea no es ninguna ningún borde así débil y muy lento lo dejo presionado porque abajo tiene dos o-rings y se van despegando ya estoy casi mirá ya me entra un dedo acá ahí va listo le puse un pedacito de cartón como para no dañar el plástico bien ahí está toda esa parte ya quedó limpita y ahora lo que estoy haciendo porque también tengo repuesto es sacando el tapón que drena el radiador porque lo voy a estar reemplazando un pedacito